La Vida 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 Venid, benditos de mi Padre Tuve hambre y me disteis de comer Estaba solo y me acompañasteis Estaba triste y me alegrasteis Estaba feliz y sonreísteis conmigo Venid, benditos de mi Padre Al atardecer de la vida Al atardecer de examinarán Del amor Al atardecer de la vida Al atardecer de examinarán Del amor Al atardecer de la vida Al atardecer de la vida